muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de información deportiva la información de cajota número uno de la red como la información del día sábado sábado 17 de febrero muchas ligas muchos partidos en el fútbol igualmente en la nhl para hoy les tengo una promoción muchas personas de los que dejaron ayer mensaje salieron hoy seleccionado para un premio especial ya les voy a hablar de eso pero primero vamos a hablar de lo que vimos ayer así que pendiente que ya vamos a nombrar los ganadores ayer por aquí en el fútbol volvimos a ganar señores no nos cansamos de ganar de generar ganancias de ponerlo a ganar a todos ustedes ayer por aquí les dimos la baja del torino se pegó en 2.5 y la baja del al alí en la liga de campeones de áfrica y se pegó también se los 10 dos grandes defensores y eso fue lo que predominó hoy en ambos partidos la defensa y unas bajas que pega estamos ligando para la noche el regalo que le dimos de la nhl donde indicamos carolina ganar con la alta del partido en 6.5 me extraña que hoy esa baja esa alta pero un bajo a 5.5 algo están cocinando por ahí pero comenzó los días que quedó a poco porque cuando hay un solo partido ellos hacen desastre pero ya pegamos el fútbol ya cobramos otra vez en este canal y dando cuotas buenas señores porque yo ayer veía y esto lo saco como a reflexión yo ayer veía por lo menos hay un datero que ayer estaba hablando sobre la liga de europa sobre la champions league y la europa league y en la europa league armó un parley de cinco logros señores cinco logros y los cinco logros sumados no llegaba a dos a una más es usted cinco logros y no llegaba a la cuota a dos pagaba 183 algo así imagínense ustedes que dio en el partido del royal unión que nosotros por aquí mismo la alta en 2.5 ellos daban la alta en 1.5 y ustedes saben que es lo peor de eso que con todo y eso perdió hubo un logro que se le cayó cuotas de 1.13 señores es más había un equipo no recuerdo en este momento cuál era que estaba pagando unos 43 unos 50 que ya era macho de por sí y él lo mandó a doble oportunidad y lo puso más macho todavía y lo bajó a 1.13 o 1.08 algo así los cinco partidos no sumaban dos o sea quién de ustedes no va a saber que una cuota de 1.10 1.13 es un favorito demasiado grande usted no necesita ver un programa para que le digan que esos equipos van a ganar ya la cuota habla por sí sola y con todo y eso esas cuotas a veces se caen fíjense que el ayer del par de 15 logró dando cuota de 1.13 y 1.08 se perdió entonces yo a veces digo o sea de verdad de verdad esos son datos no puede ser nosotros por aquí lo volvimos a poner a ganar ustedes en el fútbol y vamos para la nhl a ver cómo nos va tomen nota fíjense de todo lo que comentaron ayer seleccione 18 personas ya las voy a nombrar estas 18 personas van a escribir a este número de whatsapp más 58 4 14 0 3 8 4 8 7 2 aquí está el whatsapp a ese número de whatsapp que me administra las cuentas ustedes le van a escribir y ustedes le van a dar su nombre y le van a pasar el capture de su canal de whatsapp él les va a poner una tarea que deben hacer algo que deben cumplir y les va a pasar un audio que se van a ganar ese audio un audio especial donde yo doy más de 10 logros creo que grabé en el audio de la de del resumen de las bancas de mañana escogí 10 partidos y grabé un audio con lo que piensan las bancas que va a pasar en eso cada uno de esos 10 partidos y se lo pasé a él y él se lo va a rebotar a estos 18 ganadores de hoy qué pasa que yo pensaba abrir el vídeo el audio o pensaba abrir el resumen de las bancas por aquí público pero mi contacto lo que me suministran esto a mí me pidieron que no me dieron este fin de semana no que vota porque se está moviendo mucha plata ahí y las bancas se están reservando muchas cosas entonces no queremos que se despliegue o se riegue mucho el resumen de las bancas hay que hacerle caso a ellos para ustedes para los otros que no ganaron yo les traigo aquí un par ley de tres logros para ligarlo pero el audio de los del resumen de la banca se lo vamos a dar a estos 18 que ganaron hoy tomen nota cuáles son los que van a escribirle al administrador huracán y pico hernán requena wilmer paez luis luis martínez jose gregorio medina wilmer talaveras johnson quiñones javier zavala irse irse hurtado antonio fabián castro argenis lombardo alfredo fidanza mike villega o villeda adriano paz suárez suárez henry davoin 3103 johnny fernández joscar molina y héctor y héctor hidalgo estos 18 que nombré ahorita le van a escribir al administrador a este número aquí se lo vuelvo a dejar más 58 414 038 4872 7 2 usted le van a escribir lo te van a decir por decirte algo mira yo soy huracán hípico aquí está mi whatsapp para que vea que son ustedes que realmente están llamando y que no es un impostor ok una vez que él sabe que eres tú él te va a decir bueno haz esto te va a poner una misión tú vas y lo haces le dice ya está listo y él te va a rebotar el audio con creo que son más de 10 logros que te va a poner una misión y lo haces estoy regalando ahí en ese audio ahora entre todos los comentarios de hoy mañana cojo 18 más para hacer la misma dinámica a los de mañana le voy a regalar un audio especial del domingo con un resumen de las bancas de 10 o más partidos para que lo tengan ahí ya que no lo puedo abrir por aquí público porque me pidieron el favor de que se está moviendo mucha plata este fin de semana y no quieren que yo haga público eso para que no se caigan algunas jugadas o para que no revienten otras ok entonces vamos a seleccionar pocos para darle este premio y durante la semana vienen muy buenos partidos vienen algunos empates que también estamos ligando por ahí vamos a también a seguirle dando premio a todos ustedes así que pendiente entramos en materia para mañana para los que no ganaron hay muchos que ustedes me dicen caota con chile yo siempre escribo y nunca gano pero esto es azar señores esto es 100% azar yo no lo escojo así con el dedo mira este a este no no solo metemos en una ruleta y el sistema automáticamente escoge yo le pongo 18 y me escoge 18 al azar así que se trata de suerte vamos a seguir intentando y a tener fe que en cualquier momento salen los que siempre me están escribiendo por ahí que no han salido tomen nota de fútbol mañana faltan 5 días señores para la mlb 5 días aquí está el whatsapp mío personal único whatsapp que manejamos único canal por donde tú te puedes comunicar con nosotros y suscribir cualquiera de nuestros planes cualquiera de nuestros planes va a tener una jugada fija de mlb todos los días así que pendiente mañana en el fútbol de alemania el offenge se enfrenta a la unión berlín entonces la bundesliga offenge superior necesita ganar mañana ganando se pone en un puesto bien bien cerca de clasificar para europa no va a desperdiciar este este jamón contra la unión berlín y en sus casas vamos mañana con el offenge a ganar segundo logro que vamos a meter en el parley que les voy a dar a ustedes de regalo el atalanta de italia el atalanta mañana va contra el sauzolo tengo entendido que algunos patrocinantes del atalanta no están vendiendo el logro así como ustedes lo oyeron hubo una persona que fue a jugar gran cantidad de dinero al atalanta y a uno de sus patrocinantes una casa de apuestas que patrocina al atalanta y el atalanta le dijo que no podía venderlo todavía porque no tenía el logro establecido no sé de qué habla porque el logro establecido está desde ayer o sea que pareciera que no lo quiere vender así que atalanta ha ganado y el tercer logro que vamos a incluir aquí es de españa de la liga 2 real valladolid visita mañana al real sporting en este partido nos vamos a ir con la doble oportunidad gana o empata del real valladolid tengo entendido que en este partido hay algo así que suerte a todos ustedes con este parley vamos a buscar mañana buen dividendo sábado para entrar el domingo con dinero y matar la liga ok en la nhl mañana sigue sin haber nba nba el domingo hay juego estrella y creo que se reanudan nuevamente los juegos el día martes para mañana si hay bastantes partidos de nhl escogimos tres para armar también un parley buscando buen dividendo primero de hembra tampa bay se enfrenta a florida vámonos con tampa bay a ganar de hembra ottawa mañana se enfrenta a chicago nos vamos con ottawa a ganar para sacarnos las espinas de ayer ayer ottawa nos tumbó una jugada importante en la noche hoy creo que nos va a devolver el dinero y en el partido de distro y que se enfrenta a calgary nos vamos con la alta del encuentro en 6.5 esos son los tres logros que vamos a jugar mañana en la nhl bendiciones bendiciones a todos ustedes ya saben los ganadores escríbanle al señor mauricio nuestro ministrador para que te incluya y te pase el audio especial bendiciones se le quiere mucho pasamos ahora a la sección de animalitos buenas noches en la sección de animalitos vamos hoy con esta jugada especial aquí se la dejo como pueden ver el dinero lo vamos a buscar mañana con el cien pies un cien pies que se ha hecho esquivo pero yo creo que mañana es el día de que salga y lo podemos reventar la tapita buscando cubrirnos la vaca y su pareja inmediata va a defender el más caliente del día que es el toro si señor el toro nuevamente mañana va a defender el más caliente del día y la papita elefante con esto deberíamos sacar mañana buen dividendo de la ruleta activa de animalitos bendiciones se le quiere mucho ya saben la ruleta activa también estamos disponibles por el whatsapp cien bolívares una semana siete días de información con los datos fío mío los del fantasma y los del mago con los triples chao nos vemos mañana se le quiere mucho el sultano